Exactamente, continuando con los cursos que tenemos ya instalados en toda la provincia desde hace más 10 años, esta vez nuevamente vamos a estar en General Güemes, en el colegio Subiría, para ofrecer el curso, para dictar el curso de capacitación docente para docentes, profesores, directivos del colegio secundario de General Güemes y zona de influencia, que es un curso gratuito, con puntaje para la carrera docente, aprobado por número de resolución del Ministerio, y que tiene como objetivo, mejor dicho, transmitir el sentido social de los impuestos, un aporte más a la ciudadanía, se trata de construir ciudadanía a partir de valores y cultura tributaria. Ahora, yo tengo entendido que es para docentes, ¿no es cierto?, y también para otras personas interesadas como los niños y adolescentes. En realidad, nosotros trabajamos con docentes, aprovechando el efecto multiplicador que tiene enseñarle a un docente para que después baje esos contenidos en el aula. Es decir, capacitamos docentes para que después ellos instruyan y bajen contenidos al aula, enseñando a los chicos cuestiones que tienen que ver con ciudadanía, con valores, con cultura tributaria, y específicamente en estos cursos que son para secundarios, estudios comunes, para la educación de adultos, y para la formación técnica profesional, es un enfoque un poco más técnico del curso que hemos dado en su oportunidad acá, que era así para tanto docentes primarios como secundarios. Este tiene una formación técnica porque se tratan temas que sirven para varias ramas del secundario, geografía, historias, ciencias sociales en general, economía y gestión de las organizaciones, y demás ramas. Temas, por ejemplo, contrabando, evasión, trabajo en negro, recursos de la seguridad social, facturación, registración, todos temas que hacen al futuro laboral, incluso de los chicos, porque muchos de ellos salen del último año ya para entrar al mercado laboral. Así que son temas interesantes, con un enfoque un poco más técnico de los cursos habituales, y por eso está dirigido para todas estas ramas del secundario. Profesor, ¿cuándo comenzaría el curso en esta semana, en el Colegio Facundo de Subiría? Empezamos el miércoles, y seguimos el jueves, o sea, esta semana tenemos dos días de curso, el taller es uno y dos, miércoles y jueves, ambos a las 18.30. ¿Algo más que nos quieras decir, profesor? No, resta invitar a todos, a todos los interesados, y recordarles justamente que es un curso gratuito, como siempre, con puntaje para la carrera docente, con temas que no están en otro lado, son temas exclusivos de la AFIP, pero sin embargo son temas y materiales de acceso gratuito, porque tenemos nuestra página, y bueno, invitar a todos los que tengan interés en acercarse.